El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, instaló y tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Estatal de Población, a quienes instruyó para que la prevención del embarazo adolescente y el fenómeno migratorio sean prioridad del órgano. Protesta, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Michoacán, de Ocampo, las leyes que de ambas emanan y en particular el acuerdo que crea el Consejo Estatal de Población del Estado de Michoacán, de Ocampo, cumpliendo con las atribuciones y funciones como integrantes de este Consejo y desempeñar leal y patrióticamente este encargo, mirando en todo por el bien y prosperidad de Michoacán. En el marco del Día Mundial de la Población, el mandatario enfatizó en la importancia de que el Consejo se dinamice y cumpla a cabalidad su objetivo de generar políticas públicas encaminadas a la población. En los últimos años, por algunas circunstancias que son los antropólogos y otros estudios de la ENEM que relacionamos con Gran de Luz, se disparó el fenómeno de los embarazos adolescentes, que hoy quizá todavía no estemos en punto de implicar algún problema, pero sí es un tema que requiere atención por todas las implicaciones que tiene. Algo está pasando y que seguramente una instancia como el Consejo Estatal de Población tiene que revisar porque eso nos obliga a construir estrategias y además ubicar en los ámbitos, si es el medio humano, si es el medio rural, qué sectores poblacionales o a qué segmento pertenece o se ha implementado más fenómenos. De igual forma, señaló que la dinámica de la migración y de la población rural son otro de los temas que se deben revisar de manera puntual por el órgano, además de abonar a las políticas de mediación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estos, dijo, son los retos que se tienen en el corto plazo. Yo solo creo que se instale el consejo, no dijera una frase aquí del licenciado Adrián, no puedo dejar de expresar lo que pasa por mi mente, porque siento que vamos acumulando consejos y más consejos y espero que tengamos la capacidad a todos de analizarles y darles seguimiento. Al hacer uso de la palabra, la titular del Consejo Estatal de Población, COESPO, Estefany Santiago Hernández sostuvo que dicha instancia tiene como tarea principal diagnosticar los fenómenos sociodemográficos, así como generar análisis de población y coordinación con las dependencias estatales para generar las políticas públicas transversales.